Pues hoy viernes 21 de noviembre cuando son algo más de las cinco y media de la tarde un grupo de personas de Quintana de la Serena se reúnen aquí a las afueras de nuestra localidad y bueno el motivo es porque el partido socialista de Quintana de la Serena Juventudes Socialistas esta mañana temprano colocaba un cartel en el que bueno se podía leer dar las gracias al presidente de la Junta de Extremadura José Antonio Monago por los más de 900 días que lleva el PAC de Quintana de la Serena cerrado. Desde las 10 de la noche o sea que estamos sin urgencia desde hace algo más de dos años y medio. Estamos en compañía de Mónica López de secretaria de organización de Quintana de la Serena. Muy buenas tardes Mónica cuéntanos un poquito el proceso de cómo ha sido la colocación de ese cartel que ponía exactamente y qué es lo que está sucediendo hasta ahora de la tarde. Pues nosotros el PSOE de Quintana junto con Juventudes Socialistas y compañeros de la plataforma por nuestros derechos de aquí de Quintana hemos decidido volver a reivindicarnos contra el señor Monago por nuestros derechos y solicitamos el PSOE solicitó al ayuntamiento de Quintana que se puede mostrar la carta y no tengo problema en daros a vosotros y a cualquier medio que la pida. Solicitamos un espacio publicitario en el que le daríamos las gracias al señor Monago por los más de en aquel entonces 880 días que llevábamos sin urgencias. Entonces el ayuntamiento nos concede un espacio publicitario, nos dice que nos lo va a colocar justo no sé si lo está grabando Ángela a la entrada del pueblo por la carretera de Don Benito, la E346 y la sorpresa es que ayer por la mañana nos llaman los técnicos del ayuntamiento, nos dicen que está colocado el cartel, que tiene el mismo sitio que había tenido durante años el cartel que anunciaba nuestro famoso Campeonato Nacional de Galgos y que ya lo tenemos a disposición para cuando queramos poner la publicidad que nos diera la gana. Entonces llamamos a la empresa, el PSOE llama a la empresa que no lo estaba trabajando y la empresa que no lo estaba trabajando esta mañana alrededor de las 12 y media a la una de la tarde me llama diciendo que ya está colocado el cartel, incluso me mandó una foto y que solo nos faltaba poner los días que llevábamos sin urgencias. ¿Qué decía exactamente el cartel? El cartel decía gracias a Monago, Quintana lleva sin urgencias, pues esta noche hubiéramos puesto los números y serían 903 días. ¿Cuál es vuestra sorpresa? Que la concentración de estas personas que estamos aquí era a las 5 y media de la tarde, aquí medios de comunicación, muchas personas como estamos viendo y nos encontramos que el cartel ha desaparecido. ¿Se sabe quién ha podido ser, quién lo ha quitado y a qué hora ha podido ser? Sí, sí, esta tarde habíamos quedado para hacernos una foto y poder mandarla a los medios de comunicación sobre las 6 de la tarde, cuando recibo una llamada en la que me dicen exactamente, Mónica se están llevando tu pancarta, nos acercamos al sitio y hay unos técnicos de la consejería de fomento que están retirándolos, claro, y al preguntarles nos dicen que a ellos los han llamado esta tarde a las 3 menos cuarto, diciéndole que tenían que trabajar unas horas extras y que el cartel tenía que quedar quitado antes de esta noche. Entonces ellos simplemente cumplían con su trabajo, una gente muy agradable y lo único que el alcalde, yo llamaba al alcalde porque claro, yo era un espacio que tenía reservado, José Ángela venía aquí hasta hablando con los técnicos y le decía que por qué se llevaban el cartel si el cartel es propiedad del propio ayuntamiento. Entonces han hablado con algún superior y ha dicho que el cartel lo quedan aquí, pero que lo tenían que retirar, lo han retirado y lo único que estamos haciendo aquí, bueno, donde nos íbamos a hacer la foto en la pancarta, pues ahora no sé lo que haremos, vamos a discutirlo y simplemente volver a darle las gracias al señor Monago por su eficacia, porque nos ha durado el cartel puesto 3 horas, ha sido rápido. De todas formas estoy viendo que el PSOE tiene fuerza y tiene gana porque están montando de nuevo otra vez ese cartel, ¿no? Sí, sí, el PSOE ya te digo, no solo PSOE, porque la gente que estás viendo no son todos militantes ni simpaticiantes del PSOE, hay gente de la plataforma Por Nuestros Derechos que es que esto les duele a todo el pueblo, o sea que no es solo PSOE, el PSOE es así el que ha dado el paso, pero bueno, pero no es simplemente política por mucho que se crea. Bueno, nos preguntamos por qué dos años y medio después, por qué habéis elegido este momento. Pues hemos elegido este momento porque eran ya 900 días, empezamos a hablar de los días, de más, hasta la gente aquí de los emigrantes cuando han venido en vacaciones y luego otra gota que como el maso fue que se cerraron las farmacias, o sea, tú ahora mismo te pones enfermo a las 10 de la noche y no hay farmacia en Quintana, ni médico ni farmacia, pero es que vas a Campanario, que es el centro que nos corresponde, te envían una receta, te mandan a la farmacia y no sabes ni dónde está la farmacia. Entonces, entre unas cosas y otras, pues el PSOE ha vuelto a ponerse en marcha y... Vamos a ponernos en el supuesto que puede suceder perfectamente que una persona de Quintana se pone mal a las 3 de la mañana, va ahí al médico, te dicen cuál es la farmacia de guardia, pero ni conoces calle, ni a las 3 de la mañana puedes encontrar ningún vecino de Campanario por las calles, que puede pasar perfectamente. ¿Qué momento, no? No, te lo voy a contar porque es que exactamente hace 3 noches, a las 12 de la noche, mi abuelo padece insuficiencia renal, respiratoria y cardíaca, se empieza a poner un poco enfermo, nos vamos a... bueno, llamo por teléfono y pregunto que si están los médicos, además te lo puede confirmar la señora que estaba de celadora, llamo, me dicen que están allí, nos dirigimos a Campanario, le hacen una receta, se va una tía mía a buscar la farmacia y claro, hay 3 farmacias en Campanario, en la calle Real, en no sé qué otra calle y no sé qué otra calle. Encuentra las 2 farmacias precisamente que están cerradas, vuelve al centro de salud y claro, del centro de salud no puede salir nadie a... a acompañarla a buscar la farmacia, o sea, ya te digo, eso es un caso real que me ha pasado hace 3 noches, luego encima el abuelo empeora y no necesitábamos ni la receta porque nos lo tuvimos que llevar al hospital, pero esa es la realidad. Pues ahí tenemos la imagen que está recogiendo mi compañera, todos a una, ¿no? Únete y gracias. Bien, pues aquí recogemos el momento, con esta grabación queda patente, que las ganas y la fuerza puede más que todo, de nuevo montado ese cartel en el que se puede leer que Quintana, gracias al señor Monago, presidente del gobierno de Extremadura, lleva sin urgencias nocturnas algo más de 900 días.